Hola, muy buenas y bienvenidos a Carnaval de 10, el mini podcast del Global Compass gaditano. Ya saben que estamos repasando agrupaciones por su temática, por su tipo, en coincidencia con los demás, para ver qué características personales da cada autor. Y hoy nos tenemos que poner firmes porque nos vamos hasta el mundo militar, ya que en militares van a ser los protagonistas de estas coplas. Hoy tenemos representación de varias modalidades, incluso de algunas que no están en el concurso, pero todo irá viendo a su debido tiempo. Arrancamos nuestro programa de hoy con una chirigota clásica, un clásico sí o sí clásica, no dando su concepción, porque es una chirigota considerada moderna, pero sí es un clásico del carnaval. Los profesionales, agrupación segundo premio chirigota, con autoría de Javier Osuna, de Chico Cornejo y de José Manuel Gómez. El Gómez, estamos hablando de la chirigota del lobe. Los profesionales, en este caso, pues hablaban de esos soldados que ya tenían que ser profesionales porque se acababa la mili, entonces la carrera militar iba de día profesional, y eran profesionales. Básicamente lo que se dedicaban era a limpiar, así que en vez de fusiles, pues traían fregonas, valletas, plumeros, etcétera. Escuchemos esta chirigota, los profesionales. ¡Atención, corneta! ¡Preséntese! ¡A mí! ¡A la orden, misa, esto! ¡Llame a la tropa, a ver, por favor! ¡Eso está, eso ya! ¡Tillo! ¡Venid pa' acá! ¡Llame a la tropa, a ver, por favor! ¡No, hombre, tío! ¡Venid pa' acá, tío! ¡Llázame en la lata, tío! ¡Y qué contento, también, muchachos! ¡No hacele caso que está borracho! Soy feliz con mi batallo, y mejor con tu botellón. Por la mañana muy temprano, nos levantamos todos armados. Armas de alta tecnología, y cubos fregona y lejía. ¡Sigan ustedes con la marcha! ¡Paro lo que me canso, me cago en tus cartas! ¡No quiero falta de disciplina! ¡Ya va de coco pa' la cantina! ¡Que yo me tengo que marchar! ¡Anda así, pichas, vete ya! ¡Sigan corriendo y hagan el golfo! ¡Este es más artible que Don Adolfo! ¡Y hasta la hora de almorzar, yo ya no hago más nada! ¡Venga Cádiz, joder, toquete de la tierra de Cádiz, hostias! ¡Venga, con gracia! ¡Eso es! ¡Para que aprobaría las oposiciones, con lo tranquilito que yo vivía de cuantones! ¡Esto es militares! ¡Esto es militares! ¡Bien mandado coba! ¡Que tengo las manos como los clics de coger la coba! ¡Uso rollo de ejército visto y ustedes ya ven que aquí no hay ni una viva! ¡Y pa' corno mandado esta ropa con esta jesura! ¡Dios mío, quién liga! ¡Y ya vito a esa gente que tengo que cuanto que puede la coge mortal! ¡Y cuando a mí se me acaba el contrato, te juro que a esto le doy dos patas! ¡Y cuando a que el tiempo se me haga mejor con el rollo, te pongo a cantar Carnaval! ¡Cantar Carnaval! ¡Cantar Carnaval! ¡Eso es! 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 Gran Chirigota y gran grupo este del love, Manolo Cornejo y todo esto, es una auténtica virguería. Y nos vamos a dos años, a un año después, si estábamos en el 99, nos vamos al 2000, con un coro que consiguió el cuarto premio, La Frontera. José Marchena, Pepe Marchena y Fernando Migueles firmaban este coro de los niños y La Frontera no era otra que Puerta Tierra. Representan a dos soldados, Cádiz Antiguo y el Cádiz Moderno. Escuchen La Frontera. ¡Es la frontera! ¡Es la frontera! Una, dos, tres... ¡Soldadito gaditano! ¡Vámonos para las fronas! ¡Vámonos para las fronteras! ¡Que hay tenemos que defender al Cádiz de todo que viene de fuera! Fuera, vamos, vamos, soldaditos de los barrios populares, que hay que defender a Cádiz, al compás del carnaval. Cádiz, vienen del balón, vienen de Paquín, Cádiz, los de la Merced ya se ven venir, Cádiz, vienen del UB de San Juan de Dios, Cádiz, desde Sao C, desde el Corralón. Por el sol, por el mar, el futuro llegará, por el sol, por el mar, puerta a tierra vencerá, firmes, firmes, la frontera conquistar, puerta a tierra vencerá, un, dos, tres, ¡ay! Ban, para, ban, pipiripi, y para con el triuril, Ban, para, ban, bot, tolo con la roja de impresión, Ban, para, ban, para, ban, el faro abre fuego ya, Ban, para, ban, para, ban, cumple de carnaval. Ban, para, ban, para, ban, el faro abre fuego ya, Ban, para, ban, para, cumple de carnaval. Ya está aquí otro año el carnaval, para luchar, a conquistar, a conquistar, la frontera conquistar, la frontera conquistar, a luchar, a conquistar, a conquistar, a luchar, a conquistar, 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 que buen coro siempre que nos traen este grupo. Y nos vamos ahora muchos años atrás, hasta el año 1986, cuando se coló en el fallo un cuarteto venido de Rota, con autoría de José Balza Cerrito y de Miguel Sánchez Romero Guerrero y unos soldados rosas invadieron el Teatro Falla con este humor tan absurdo y tan surrealista. Pero ¿por qué en puñetas doblan las campanas? El primer cuarteto derrota, todo un pelotazo que fue un segundo bramio. Escuchen este trocito de parodia porque no tiene desperdicio. ¿Para este hombre qué le pasa? ¿Pizza esto? Es que el Ceuta es mudo. ¿Que es mudo y no se ha librado? No, mis agentes, porque como es mudo, no se pudo explicar bien en la caja de recluta. ¿Se pudo explicar por señas? Sí, mis agentes, sí, él empezó a explicarse por señas. ¿Y qué ocurrió? Que se fue la luz y no lo vio nadie. Por cierto, solda Camborio, quisiera darle yo a usted el pésame por la muerte de su padre, es decir, de su tío también. Muchas gracias, mis agentes, muy bueno que era mi padre. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Primo, piche, que era mi padre, déjame hablar a mí, ¿no? Mis agentes, fíjese usted si era bueno, que le decían el pato negra. Bueno, también era porque nunca se lavaba las piernas y las tenía que dar más. ¡Silencio! Por favor, tiene mis agentes. Primo, ahora sin callendeos, ¿eh? ¿Cómo era mi padre? Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Silencio! Tu padre era muy bueno. ¡Sí, Inacio! ¡Qué poco respeto con los muertos, mis agentes. ¡Silencio! ¡Mis agentes! ¿Qué? Que yo quería pedirle una cosita. ¿Qué quiere, Montoya? Yo quería pedirle un permisito porque es que se me casan mis dos hermanas. Hombre, ¿de verdad? ¡Sí! ¡Con el Camborio! ¡Enhorabuena, Camborio! ¡Gracias, mis agentes! Pero, con el Camborio me imagino que se casará solo una, ¿no? ¿Y la otra? ¡También con el Camborio! ¡Enhorabuena, Camborio! ¡Gracias, mis agentes! ¡Con el Camborio también! ¡Sí, mis agentes! ¡Es que las dos nacieron pegá! ¿Que nacieron pegá? ¡Sí, mis agentes! Le voy a dar yo a usted una breve explicación. ¡Resulta! Que la pepia está donde yo estoy. Así, de pie. Y ahora la Mari le sale de la cadera como si fuera la patilla de un árbol, ¿sabes? Como si fuera una Y griega. De todas maneras, me imagino yo que su madre debe estar bastante contenta porque eso de que se le casen dos hijas de una vez, pues... ¡Regular, mis agentes! ¡Regular! ¿Regular, nada más? ¡Regular, mis agentes! Porque es que uno está embarazado. Eso hoy no tiene gran importancia que se case una mujer embarazada. ¡Sí, mis agentes! No, pero es que la que está embarazada es la que no tiene novio. Ahora, que la culpa es de todo, de todo, de todo, de todo. ¡¿Tienes esto?! ¡De todo! ¡Sí! Porque, por ejemplo, si tú partides con tu novia, que es pierbada, ¿qué trabajito te cuesta, echarle un vistacito a la otra que la tiene al lado, malaje? ¡Gracias! 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 Yo creo que lo mejor ha sido hasta tú! Primo, yo solo le cogía cosas a mi novia. Ahora, si las tienes en común, ya era eso. ¡Mis agentes! ¿Qué? Yo también quería pedirle un permiso pa' ver a mi padre que se tiene que operar. No acaba de venir de un permiso porque se le ha muerto su padre. Pero, mis agentes, se han muerto uno, pero el otro no. ¿Su madre se casó dos veces? No, mis agentes, que también nacieron pegados. Eso es de herencia de familia. Es como las primas mías. Mi padre vivo está aquí y el muerto que en paz descansa le salía de la cadera. Yo creo que como vivimos en una casa tan chica, como no se ha pegado, no cabemos, mis agentes. ¿Y con el muerto, qué hicieron? Operarían y separarían. Me va, mis agentes, eso no estaba la mar de caro. Lo que hicimos fue que como mi padre, el vivo, trabaja en un tablao flamenco, le pusimos al muerto una funda de guitarra y lo lleva bajo el brazo. ¡Gracias! 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 ¿Y de qué murió su padre? Mi padre murió de un accidente de tráfico, mis agentes. ¿Cómo fue el suceso? Mi padre, el vivo, que como era más jovencillo que el otro, era muy loco, mis agentes. Y un día tuvieron un accidente en una moto al coger una curva. ¿Le pegaron un trompazo o algo? No, mis agentes, que cogió la curva mutendía y gastó al otro con el asfalto. Impresionante. Bueno, pues un año después, un año después, no, diez años después, Antonio Martínez Ares también se inspiró en el mundo militar y es que sacó La Trinchera, una auténtica joya de presentación que se llevó un primer premio. La presentación solo, no, todo el repertorio que era muy, pero que muy bueno con este grupo diré dado por Ángel Subiela. Escuchemos La Trinchera, otro clásico del carnaval maravilloso. La Trinchera, No me sé parte el ratito, pero ya estoy en la trinchera. Cuando estaba de maniobra, me decía el cabo Piñada, si estás en el destacamento, yo te juro que te reengancha. Le pasó al Capitán Fletilla y al Comandante Paco Alba. Le aprendió el vaporcito porque es mi salve marinera. y las piedras del uniforme me las regaló la marea. ¡Qué nervioso estoy, Dios mío! Hoy tengo que jurar bandera. Ya se recluta de tu febrero batallón del colorete regimiento del que suerte tengo sin trañar mía. Ya me puedo ir para la guerra con Titán y compañía. Debesito para Castilero, vámonos para la solera, a que tu puerta no cruce, a que Dios que no te quiera. La copeta es de mentira, pero mis copias quieren que se cuiden los valientes, que no sabrán ahí como tú eres. Cañones de cabarengua, una llave papelito, besos antes de irrazones para perder sin su sentido. Ya con pincel de la ropa que te pierde tu venita, pa' que quiero marcadores y nacido en la casita. Pa' que quiero marcadores y nacido en la casita. ¡La casita! Y continuamos en el mismo año, 1996, pero cambiamos de modalidad. Nos vamos a la chirigota y es que Manolo Santander, en solitario con la música del Prada, saca las viejas glorias. Digo en solitario porque venía ya escribiendo las últimas agrupaciones de la chirigota del Petra, la que llevaba desde los años 80 y aquí se independiza, digamos, y monta su propia chirigota. Fueron las viejas glorias, grandes chirigoteros clásicos del carnaval en esta chirigota que sonaba a las mil maravillas. Escuchemos su presentación. ¡Sentarse, joe! Estoy moqueado, una janta de moqueado, se me nota aquí en la pierna. Tiros por aquí, huevo, tiros por allá, huevo, pero yo cantí con mi tata así no me meto nada. Tiros por aquí, huevo, tiros por allá, huevo, pero yo cantí con mi tata así no me meto nada. Ya está aquí este viejo, listo para el combate, va a beber esa sangre, sangre con tomate. Yo soy un valiente, lo dice en tu esta redalla, que matea bocao, mexillones, acúbica, valla. Tiros por aquí, huevo, tiros por allá, huevo, pero yo cantí con mi tata así no me meto nada. Tiros por aquí, huevo, tiros por allá, huevo, pero yo tranquilo, mi tata así no me meto nada. Tengo mi, tengo mi herida, estoy en su marco, con las puñadas, que me pego con el abre fácil. Tiros por aquí, por arriba, tiros por allá, pero yo tranquilo, mi tata así no me meto nada. Tiros por aquí, huevo, par arriba, pero yo tranquilo, mi tata así no me meto nada. Tiros por aquí, con mi tata así no me meto nada. Y claro, los militares, pues, unas veces son simplemente militares y otras veces tienen un trasfondo un poquito más allá. Y esto es lo que tenemos en el siguiente protagonista, que es un romancero. Un romancero que consiguió el tercer premio en el año 2023 en el concurso oficial. Autoría, pues, de María Nazares Gímeres Díaz y de Manuel Jurado Romero. Lo que me sale del coño. En este caso, estamos ante la menstruación, que es representada como una guerrera. Escuchen un trocito de este romancero. Soy la guerrera feroz. Tengo a mostrarle mi astucia. Y aunque me vean de robo, no piensen que soy de Rusia. Soy la temible esperada. Si no vengo, doy terror. Siempre vengo a dar batalla. Yo soy la menstruación. También me dicen la regla. Y no sé de lo que habla. Porque yo lo que es medir, no mido ni las palabras. Digo todo lo que pienso, aunque me lleve el demonio. Porque soy, literalmente, lo que me sale del coño. Vengo a demostrar, vengo a demostrar los mitos acerca de mi existencia. Vengo a contar la verdad para que tomen conciencia. Estén atentos, los hombres. No vayáis para otra esquina. Que luego hablen sin sate y solo decís pa' un plin. Una regla no hace falta, conquista la tontería. Habría que verlo ya sangre por la picha, varios días. Si alguno condecha en prensa, ya está como un morfundo. Habría que verlo conmigo, sacando adelante el mundo. Y como muestra un botón, una cena cotidiana en la que muchas de aquí se sentirán reflejadas. He despertado sonando a las 7 de la mañana. Deléitate contemplando llena de sangre en la cama. Una ducha rapidito, no te vayas a entretener. Ya hay que despertar, niño, mientras hace el café. El niño no se despierta, por más que yo se lo digo. Y luego dice un informe que el niño es hiperactivo. Y mientras que le pego al niño una boba que despierte, me tiene sin previo a mí su pichazo de el bajo viento. Y como yo tengo bulla, me lío con el estrés, me tomo yo el colacao y al niño le doy el calcet. Y cuando yo vea al niño de la lámpara colgada, ya digo conmigo adentro. Ya está el niño espabilado. Lo dejo en el colegio pegando un salto mortal, ya que la aguanta el maestro. Yo me voy para trabajar. Y con un dolor sobrehumano y temblando que no vea, llega a mi trabajo andando como lo de Joaquín Dea. Y cuando llega a mi pecho, un compañero me viene y me dice sonriendo. ¡Uy! ¡Qué mala cara tiene! Ya le mandé esa carita con un caraste de mierda. Me da mi queso, será que es que tú tienes la regla. Ya salió la frasecita. Todos los meses igual. Tu cara es de gilipollas y nadie te dice nada. Cuando yo escucho esa frase, pa' que sepa lo que siento, es como si a ti te diste. ¿Ya la tiene entera adentro? Pero me ha cogido de buena. Tenía su regalito. Tenía regalos bautismo igual que en el Rey León. Toma regla enterita, patito. ¡Aaah, patito! Podría poner más explodo como esto, con dos subcachas. Pero se iba a ser más raro que un popurri de compadre. Maravillosa Nazaret, como siempre. Y nos vamos hasta un coro de la modalidad con menos gente, que es el romancero, hasta la de más gente. El coro. Tercer premio del año 2019. Autoría Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo y Julio Pardo Merelo. Julio Pardo. El Batallitas. Es que a los coros les gusta mucho que te dice de militar y a Julio Pardo no va a ser menos. El Batallitas nos contaba la historia de este singular personaje. Escuchen su presentación. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Llega el batallita, el más pesado de la tacita Siempre de guardia en mi garita, un gaditano, dos, dos Llega el batallita, con mi medalla colgadita Carnavalero y capillita, listo para dar mi sermón Llega el batallita, cuenta lo calurraga Y cuando llego al buen revuelvo, pierdo la respiración A mi soy la resistencia a tu invasión Por eso, el final no me engaño Con ti, con la boleta fuerte mi corazón Que ya no tomo el ciclón Llega el batallita, el más pesado de la tacita Llega el batallita, el más pesado de la tacita Para defender tu bendón Para defender tu bendón Llega el batallita, el más pesado de la tacita Si te mueves, te come el cañón Soy tapas de contraparcamiento, de tráfico en disputación De caca a Miguel Villanueva y cortarle la conversación Yo soy así Y te voy a decir ¿Quién soy? ¿Quién fui? Soy el mimísimo mayor que se puso vacilón y paró en apolerón Lo que coló en el fulborín y saqué la munición cuando fue la proción Cuando se detalló la pepa, yo le daba la tecla grabándola en el gol Y al racoparse a Aragón, dice la renovación ¿Cómo fue la proción? ¿Qué te hago así, Manolito, ese hito del tío? Ya no suena bonito Soy el célebre rebelde que a los pañuelos verdes vencía con honor El cerebro de su casa tiró por la terraza el congelador Soy el arcadista nochea, la uciérbolea, la peli pericón Soy el gatito peleón con tu carne de cañón Rebelión, tradición, cabezón, corazón Por nuestro bendón Es mi religión De nuestra casita Gran conjunto de voces como siempre el de este grupazo de Julio Pardo Y cambiamos de modalidad y nos vamos unos años antes 2002 Una chirigota semifinalista con autoría de José Manuel Martínez Sierra Altaca Y de David Márquez Mateo y Francisco Javier Márquez Mateo El carapapa Estamos hablando del Comando Pupa Una chirigota ambientada en el juego de videojuego Comando Y que ellos representaban de esta manera Escuchemos esta chirigota a su presentación Todo está listo y preparado A la orden, capitán Sí, mi capitán Para la operación Cádiz Junto Carnaval Tenemos orden de atacar A la hora, así Del día de Vete tú a saber qué hora Y qué día hay Una misión que hemos venido a hacer Una misión tan secreta Tan secreta es Tan secreta es Que nosotros no sabemos ni qué tenemos que hacer El Comando Pupa Es un comando sensacional ¡Ja, ja! El Comando Pupa Ha llegado a la ciudad En posición Que vamos a atacar Este escuadrón Viene a ganar Sin presionar Carguen la arma Carguen la arma A dichos agentes Y llevo cargando Con ella todo el tiempo Juego a discreción Los han ordenado Mi discreción Ha muerto acribillado Mi comando no se rinde Por más tiros que le dan En el mundo de la guerra No llaman los pasos más El Comando Pupa Es un comando De la identidad El Comando Pupa Ha llegado a la ciudad Maravillosa aquella época de Chirigota Cuánto estamos de menos A los carapapas en Chirigota Vámonos ahora con una comparsa 2008 Comparsa cuarto Finalista de Córdoba Con autoría de Miguel Amate Escudero Y de José Manuel Aranda Perales El Pati Los quintos Soldados Quintos Escuchemos una presentación De esta comparsa Que siempre sonaba Gloria Con ese estilo sencillo Y particular Los quintos Comparsa de Córdoba Un, dos, tres ¡Ey! Aquí está este quinto pelón Que acabó la instrucción Y ahora va a comenzar La vida en este cuartel Donde tendrá que hacer Servicio militar Según me han dicho Hay que aguantar Podré de ser y sin rechizar Con lo angusto que estaba yo Conmigo en Belenón Me tuve que pegar Y me dejaron de un plumazo Sin novia, trabajo, violar Los hombres no lloran Los hombres no lloran Yo te amé al que te lloran Porque solo soy un chaval Al que siempre nacer un hombre Mi vocación No es la de pelear Yo siempre fui Amante de la paz ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Contra mi voluntad Yo no quiero confusir No quiero disparar No me voy a caser Con el todo Como un gato No me voy a causar Para que quien te mande No me voy a causar Con el sur Mi verdad Y que voy a la muerte Saber El cuartel Como un gato Lo que volví que veo Debe ser y cambiar Sin me quitar Vaya maravilla Como suena Como suena A ver talaguilla Madre Del amor hermoso Pues bien Terminamos ya Nuestro repaso Por los militares Aunque hay muchos más tipos De militares Hemos elegido alguno nomás Con Hasta que la muerte No se pare Otro clásico Otra chirigota clásica Donde las haya De nuevo Manolo Santander Por ahí en medio Junto a Carapalos Y Antonio Martín En la autoría Primer premio De 1990 Este caso Pues uno de los De los rangos O de los grupos De la milicia Los legionarios Escuchemos Pues Su presentación Un saludo de la militares Llegaron los carnavales A femme Empezado el gasondeo, que todos los legionarios se apuntan a un bombardeo y así desfilando de esta bandera, todos terminamos con la lengua afuera. Empezado el gasondeo, que todos los legionarios se apuntan a un bombardeo y así desfilando de esta bandera. Empezado el gasondeo, que todos los legionarios se apuntan a un bombardeo y así desfilando de esta bandera. Y es que el mundo vayasil siempre ha sido fuente de inspiración para el carnaval. Eso será para el próximo programa. Hasta luego.